Calavera, no sé, medio raro, usted lo encuentra medio raro. Ay, no, no. ¿Qué pasa? No, mamá, el paso es importante. Me acaban de llamar, me dice, ese paso encaminante es muy bueno, ¿no? ¿En caminante? Ay, ese paso, ese paso. Medio, medio raro, doctor, ¿ah? Doctor. Es paso de travesti. Muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Te mejora medio la digestión, no tienes que renegar, Guillermo. Acuérdate del mongonzol, Guillermo. Mira, tengo un 98 años, soy mayor que tú. Mira cómo estoy viendo esto. Sí, pero de tanto mongonzol, te estás quedando mongo. Tanto mongonzol. A usted, doctora, vamos. Vamos, voy a hacer un... ¿Quieres agradecer a alguien? Qué reto, un momentito, aquí tengo dos preguntas más. Antes que siga usted, doctora, nuestros agradecimientos a estos ternodocran que realmente lucimos todas las mañanas. Qué elegancia. Qué elegancia, de verdad. A ti te dan ternodocran, porque a mí mira cómo me ponen. A usted le viste el enemigo. Guillermo, aquí tengo otra más, aquí tengo otra más. Mire, preguntaron a un profesor en la evaluación. Háblenos, dito los cuatro puntos cardinales. Cuatro puntos cardinales. ¿Y qué respondió? Los cuatro puntos cardinales son tres, norte y sur. Oiga, qué barbaridad, es un entrenero. Qué barbaridad. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son? Pues son cuatro. Ay, ay, ay. Oye, qué pasa. Pues no hay una nota, doctor. Sí, pero premete. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué ejercicio, doctora? Ya me dejaste ahí toda. ¿Otra vez, doctora, va a insistir? ¿Qué cosa? Yo ya no estoy para ejercicio. Ya toda más, doctor. ¿Qué cosa? Viene ahí. Pártese, pártese. Ya, listo. ¿Qué cosa? Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Me voy a caer. Oye, qué le falta. Ahí nomás, ya. Ya. Ya, perfecto, ya. De esas tiene que hacer 50.000. 50.000. 50.000. Es la única manera que manténgase despierta. La única manera que se va a mantener despierta. Ya. ¿Listo? Listo. Y ahora sí. Agacha, agacha. Abajo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Ya. Y ahora párate, párate, párate. Párate, párate, várate. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Levátenme! Entonces, échese. Entonces, échese. Ah, échese. Ya, ahí me quiero. Espérame ahí. Aquí me quiero. Vamos con la... Ya no se puede. ¡Ay, gracias! Una nota muy importante, doctor. Está durmiendo, está durmiendo. Doctora. Déjala, déjala, está durmiendo ya. Está durmiendo, está durmiendo. Ya vamos a la nota, vamos a la nota. Vamos con la nota. Pese en fuego cruzado. Un calor interesante. Doctora, no interrumpa, doctor. ¿Por dónde está roncando? ¿Por dónde está roncando? ¡Qué bárbara, doctor! En fuego cruzado, el matrimonio entre gays. ¿Usted está conforme, doctor? No, 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 no. Pero yo no, pero mi pareja sí. Jorge, Jorge. No, qué... ¿Te quieres casar? Quisiera casarme, pero tendría que hacerme el punto de oro porque no estoy ahorita apta. Ahorita me siento desbocada. ¿Tú sos de las lesbianas, o sea los machitos, podemos criar hijos? Eso sí, no podemos dar el actar. Porque va contra nuestros principios. Yo adoro a las chivatas. Yo tengo un peluquero que es hermoso, que lindo, lo adoro. Y tienes tres hijos. Ese es lo malo de los homosexuales. Tienen hijos y se ponen la ropa de la esposa. Pero son chismosos y graciosos. A mí me hacen reír mucho. Sí, pero te quitan el marido. Eso sí. Señora Bogatazo, ustedes los sumalistas querían fusilar a los patos. Fusilarlos no tanto. Queríamos caparlos nada más. Meter el cuchillo. Pero si tuviera un hijo pato, ¿qué haría? No lo toco. Aprovecha, adopte a Juan Carlos. Anímate. Que adopte a mi marido también, qué cosa. Yo vivo con él. ¿Quién es? Jorge García. Jorge García, ¿y seguro quieres tener hijos? Cuatro. Ah, su macho. No puedes, no hablen tonterías, eso no puede ser. Sí te puede. No nos vengas a sorprender. Te digo que hace un año que me casé y estoy embarazado. Yo estoy acá, acá hay varios, Guillermo, acá se conoce. Se conoce también, acá hay en todo sitio. Por ejemplo, Chobi, mira ese pantaloncito de Chobi. Ponme, mira. Pasa, Chobi. ¡Ay, color de blanco! Véjame para acá, Chobi. Viene que te gusta salir en cámara. Véjame para acá. Parece, parece mi hijo, Chobi, parece mi hijo. Así, pues, usted también se viste así, doctor, ¿eh? Ya, ya. También yo le he visto juntas zapatillas rosadas. Más preguntas, más preguntas. Más preguntas. Aquí tengo otra. Otra evaluación. Al ministro Chan, por favor, tiene que volver a tomar el examen. Que el ministro de educación. Al ministro Chan, pues, que tome otra evaluación. Porque, mire. A ver. Mencióneme los cinco continentes. Cinco continentes. ¿Sabes qué respondieron los cinco continentes? No, ahora son cuatro, dice. Son cuatro, porque desde que cayó el unarejo Ceballos, desapareció Aero Continente. ¡Uy, carita! ¡Esta! ¡Qué validad! Venga, ahora estamos viendo la pelea de la derecha entre Lucho Castañeda y el alcalde de Lima con Lourdes Flores. Realmente se están matando entre ellos para ver quién es el candidato a la presidencia. ¡Ay, por qué hablar yo! ¡Doctor! ¡Ay, se paró el pie! ¿Qué pasa, doctor? No, no, no. Estoy haciendo ejercicio con una pierna. ¡Hombre, no! ¡No me lo han dicho! Vamos a ver estas imágenes. Vamos a ver a Lourdes. Lourdes, Lourdes. Castañeda. ¡Doctor! Señor Castañeda, usted tiene que respetar los niveles. Yo soy la candidata natural de Unidad Nacional y candidata de peso. Je, je, de sobrepeso será. Yo creo que la señorita Lourdes debería preocuparse por bajar de peso, hacer una dieta o una lipo, ¿no? Y no estar pensando en quién es candidato a la presidencia. Je, 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 je. Seré gordita, pero no me parezco a la máscara. Y además, qué raro que ahora hable el mudo. Yo estoy seguro, Lucho, que en esta vigésima octava vez agarro la presidencia. ¿Mudo y ganando las encuestas? Sí, justamente ese es el secreto. La técnica Chaplin. Caer bien sin hablar. Yo no hablo que hable mi imitador Hernán Vidaurre. Y yo me dedico a trabajar, porque la gente no ha elegido a un loro, ¿no? Que esté hablando, un parlanchín. No, 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 yo solo hago obras. Así que, señorita Lourdes, mejor présteme su faja para tapar el zanjón. ¿Que yo te preste mi faja? Qué malcriado eres, Duende Verde. En 2011 seré presidenta. ¿Y tú? Jefe de Serena Zó. Negrejos, negrejos, adelante. No, 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 por acá, por acá. Ahí, ahí. ¿Esto está seguro que pasó? ¿Más glúteos? No, 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 no. Más glúteos. Más glúteos. Más glúteos. Quédate acá, quédate tranquilita. Ahora sí, voy a dar una vuelta a la manzana. Dale tú. Doctor Mene Sarvel, aquí hacia acá, que esta es mi secuencia. Soy Mónica Cabrejo, recibida de Ciencia de la Comunicación. Te titulaste, no, qué bueno. Por supuesto que sí. Claro, ya tomo. Pertenejo al Terco Superior. ¿Al Terco? Así es. Muy bueno, muy bueno. Ya, ¿y qué tenemos? Me acompaño en la notita entonces. Estamos románticos, ¿sí o no? ¿Por qué? Estamos románticos. ¿Por qué? Afuera quedaron ganales como Christian Meyer, quedó atrás pues Leonardo DiCaprio. Antonio Banderas. Antonio Banderas, hasta el mismo Javier Bardem. ¿Por qué? Porque ahora está de moda nuestro Chobi. Ah, Chobi, Chobi. Chobi, ¿no quieres pasar? Chobi, Chobi. No, Chobi está de moda, lo amo, qué romántico, qué romántico, qué Chobi. Eso es su nombre, eso es amor. Ya no, ya no. Eso es entrega absoluta, Chobi se va a matar. Eso es amor. Le pidió matrimonio a la mujer, yo quisiera encontrar un hombre así, no, el americano frío que tengo. Pero Marta le aceptó porque la boa ya lo había rechazado. Vamos a ver la nota, un pañuelo, me he emocionado. Oye, Chobi, yo a ti no te he invitado. Ney, ¿tú lo has invitado? Sí, Ney me invitó, Magali, porque quiero hacer un anuncio especial. Acá no vas a vender tus zapatillas guachafas. Ya hiciste llorando la boa. No, no, Magali, es un renuncio muy especial. Se dice anuncio, ¿por qué no aprenden a hablar estos coordinadores? ¿Qué has traído ahí tu diente? No, voy a pedirle la mano, pues, Magali. ¡Ja! Si ya tenemos un hijo, ¿para qué me pides la mano? No, es que el canal nos da escolaridad por estar casados. Ya te lo voy a poner. ¿En cuál día no me lo vas a meter? Ahí ese anillo parece guacha de tus cámaras. Este te habrá costado cinco soles nomás. El Gonzalo te lo vendió, ¿no? Eso es amor, pero tú jamás serás mi coordinador. Perdonan a mi marido, Magali. Jálalo nuevamente a tus programas, porque en Poltería no le pagan bien. ¡Aba, pa, pa, pa! ¡No, un aplauso! Un aplauso para Chobi, ¿ah? ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para Chobi! ¡Ya! ¡Uno, uno! ¡Felicidades, Chobi! ¡Eso! ¡Felicidades, felicidades, Chobi! ¡Se casa la mujer boa! Más ejercicios, ¿qué va a pasar? Más ejercicios, él va a traer a casa a Steve y sus cuerdas. Mientras vamos a contestar... ¿Qué le parece, doctora? ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo no para la chica? ¿Cómo le va a decir esta cosa? Ya estamos con Laurita. Laurita, muy buenos días. ¡Laurita, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo estás? Muy bien, Anca. Con muchas ganas de hacer el programa. Muchas ganas de hacer el programa. Estamos mirando a mi amiga. ¡Lo vemos! ¡Un besito! ¿Cómo? ¡Un besito para usted! ¡Un besito, doctora! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito!